Ávila auténtica. Ávila auténtica. Ávila auténtica es turismo rural, es hospitalidad, es experiencia, es armonía. Ávila auténtica es profesionalidad, es esfuerzo, es ilusión. Ven y descúbrelo. Ávila auténtica, el origen del sabor. El pasado 11 de diciembre se celebraba en el Palacio de los Velada de la capital abulense la final del primer concurso nacional de cocina Ávila auténtica. Marca colectiva que logró captar el interés de 55 cocineros profesionales procedentes de toda España. A la final de esta cita gastronómica impulsada por la marca colectiva de la Diputación Provincial, solo llegaron tres que mostraron sus cualidades culinarias ante un jurado de expertos con la singularidad de tener que utilizar para sus elaboraciones productos de Ávila auténtica. Se presentaron, creo que fueron cincuenta y tantas recetas y se seleccionaron diez semifinalistas. Estos diez semifinalistas se les notificó que habían sido elegidos y tuvieron que preparar un vídeo. En ese vídeo ellos tenían que explicar la receta, justificar también por qué habían elegido esos productos en concreto de Ávila con los que iban a trabajar y hacer un vídeo, un vídeo en el que el jurado podía ver, bueno, también este año se ha hecho de esta manera por causas de la pandemia. Entonces, como no podíamos reunirlos a todos y reunirse al jurado porque, bueno, estábamos con problemas de confinamientos y tal, pues decidimos hacerlo a través del vídeo. Los participantes mandaron un vídeo con su receta, el desarrollo, toda la explicación y esos vídeos los visionó el jurado. El jurado emitió su veredicto y eligió, tenían que elegir de esos diez vídeos, tres, que serían ya los finalistas, que son los que hoy están en Ávila, aquí en el Palacio de los Velada, preparando la receta. Hola, buenos días, yo soy Ignacio Caro, el nombre de mi receta es oreja, garbanzo y queso y he elegido oreja de embutidos Ignacio Caro, garbanzos de legumbres del Rúa y queso de quesería de Castilla. Hola, buenas tardes, mi nombre es Diana y voy a hacer un caldo untuoso de cebolla con queso y garbanzos. He utilizado una cebolla de hormoba, todas las variedades que tienen, cebolla dulce, cebolla industrial, cebolla para freír. Luego he utilizado también un garbanzo pedrosillano, de huertos de arébalo, también de montaña, de moraña natural. Luego un aceite de la moraleda y por último hemos utilizado también un queso de quesería de Castilla, un queso de oveja de pasta cruda. Soy Suna Andrade, vengo del restaurante Monte, en San Feliz, en Asturias, y vamos a proponeros una versión de una sopa de cebolla, en la cual utilizamos la cebolla de hormoba, el aceite de Ávila y la judía del barco. Y manos a la obra, las cocinas de los Velada estaban a pleno rendimiento, cada uno de los finalistas de forma individual y ante la atenta mirada del jurado, formado por tres chefs de renombre, algunos de ellos con más de una estrella Michelin en su haber, un crítico y una influencer se dispusieron a elaborar sus platos. El caldo garbanzo lo hemos hecho sobre un caldo base de la cocción de la oreja. Y entonces después, con ese caldo, dos horas y media de cocción de los garbanzos, colamos y especiamos jengibre, pimienta, un poco de comino, un poco de clavo. Pues he utilizado oreja de embutidos Ignacio Caro en Sanchirrián, que es una oreja que la hacen un adobo tradicional de ajo, pimentón y orégano y que es muy común en esta zona, pero que no se suele hacer por ahí. Estoy colocando la crema de queso de quesería de Castilla, la hemos aromatizado con tomillo, una crema que va a aportar un sabor lacio al plato, que creo que le viene bastante bien. Estoy friendo la cebolla de hormova, ¿vale? Enharinarla, que, bueno, que chupe un poquito, digamos, esa harina, ¿vale? Hay que cortarla fina para que no suelte demasiada agua y se nos quede crujiente, ¿vale? Ahora ya he apagado el fuego, porque en principio una fritura fuerte para que se doren todos los bordes, pero al final bajamos el fuego para que no se nos queme la cebolla, ¿vale? En este caso es la cebolla de hormova de freír, ¿vale? Para nuestro plato hemos utilizado diferentes cebollas de hormova, cada una, bueno, la cebolla industrial para hacer el caldo de cebolla, con garbanzo, garbanzo de la moraña, moraña natural, ¿vale? Luego hemos hecho también una crema de cebolla, cebolla caída con mantequilla muy, muy rustida, a partir de una cebolla dulce. Hemos utilizado también un queso que sería de castilla, ¿vale? De queso de oveja. Y para terminar utilizamos un aceite de la moraleda, ¿vale? En este caso es para la fritura, pero también hacemos una vinagreta a partir del caldo de garbanzos y esa vinagreta la montamos con ese aceite. Al final también el brote de garbanzo, este es el mismo garbanzo que hemos utilizado de la moraña, lo que pasa es que no hemos dejado fermentar. Y ahora, claro, eso ya se ha germinado, entonces ahora sí está fino, ¿vale? Porque cuando nace todavía está demasiado, toda esta parte está muy, muy dura. Y igual si lo dejas demasiado tiempo, ¿vale? Ahora mismo este brote tendrá un par de semanas aproximadamente. Para colocar en la base, ¿vale? La cebolla de la sopa tradicional, ya sabéis, mantequilla, cebolla, sal, pimienta y un caldo de pollo muy ligerito para que tampoco nos apodere el sabor de la cebolla. En la base del plato ya hemos puesto un poquito de pimienta recién molida y un poquito de yema de huevo curada. Terminamos con un polvo de champiñón. Para este, bueno, curamos los champiñones en sal y azúcar y luego los ponemos a deshidratar. Buscamos un plato de estos de la época en la que estamos ahora, de otoño-invierno, ¿no? Estos de caldo, de los que te abrazan un poquillo. He estado bastante nervioso, pero bueno, el plato está ahí, los sabores son los que son, que yo confío en cómo lo he hecho y creo que estará muy bueno. Así que espero que el jurado opine lo mismo y que le haya gustado. Mi plato era oreja, garbanzo y queso, pues he juntado tres productos que me encantan, he mirado a ver cómo los adaptaba a mi plato y creo que al final ha habido un buen resultado. He utilizado oreja de embutido Ignacio Carmes Anchidrián, garbanzos de legumbres del Rúa y queso de quesería de Castilla, de Palacios. Así que nada, creo que han casado bien, un sabor muy castellano, muy abulense. Son productos que conozco de hace muchísimos años, de toda mi vida y pues son los productos con los que me he criado yo y son algo excepcional para mí. Dicen que nadie es profeta en su tierra, pero veremos a ver. Yo tengo mucha confianza en mi plato, creo que tengo el plato, pero ya estar aquí entre los tres finalistas es una alegría enorme y es muy bonito estar aquí. La verdad que me he sentido muy cómoda, teníamos todo preparado cuando hemos llegado y bueno, el recibimiento ha sido muy ameno, así que la verdad que se han pasado los nervios en el momento que ya hemos entrado. Al principio, un poco hasta que te ubicas, pues sí que tienes esos nervios previos, pero luego en el momento que ya te pones a cocinar, como el plato al final ya lo habíamos probado varias veces, pues bueno, pues ya está. Ya solo había que emplatar y bueno, voy a ir probando un poco las cosas, a ver si estaban bien terminadas y listo. Lo más complicado, o sea, al final de todas las elaboraciones eran largas, sobre todo el caldo, el caldo de garbanzos con las cebollas a la brasa, al final necesitaba dos días para poder elaborarlo, es el más laborioso de todos. No conocía nada más que la judía del barco y bueno, pues luego seguimos buscando un poco y así que algún producto sí que conoces, lo que pasa es que no trabajas con él, ¿vale? Entonces, bueno, aquí sí que hemos empezado a trabajar con él y muy contentos. Me siento bien, estoy contenta porque al final ya estar entre los tres finalistas, pues siempre es una alegría. ¿Qué voy a decir? Si ganamos, pues oye, pues mucho mejor, pero si no, pues también muy contentos. Me he encontrado muy a gusto, me he encontrado, es la primera vez que participo en un concurso, nunca había participado en un concurso como esto, ¿no? Como un concurso de competir contra otros cocineros, otros profesionales, ni en la escuela, ni en el colegio siquiera. Para mí es una experiencia súper nueva, pero que, bueno, pues al final siempre nos gusta hacer cosas nuevas y ir un poco en nuestra zona de confort. A mí estas cosas me hacen mucha ilusión, yo soy un tío muy de las culturas y muy de los terruños, ¿no? Yo en mi caso, en Asturias, me gusta representar dónde estamos y cuando veo que se hacen cosas alrededor del terruño, de los productos de una zona, a mí esas cosas me emocionan. La judía del barco sí que la conocía relativamente bastante bien, porque, bueno, pues como asturiano yo creo que todos conocemos les faves, ¿no? Y nosotros en nuestros procesos creativos siempre estudiamos o interpretamos el producto a través de toda su familia, ¿no? Entonces para llegar a trabajar la fabada, o les faves, mejor dicho, y entenderla, hemos cocinado muchos tipos de judías de todo el mundo, ¿no? Para ver por qué la nuestra se comporta de una manera, entonces sí que la judía del barco había entrado dentro de estos procesos creativos en el restaurante. Somos tres, creo que eran 60 participantes, 60 recetas, el acto de ganar ya está hecho de alguna manera, ¿no? Ahora, pues mira, he conocido a estos chicos que no nos conocíamos personalmente, sí que obviamente de oídas y de vernos por redes sociales, que es lo bonito del siglo XXI, pero bueno, pues me llevo dos compañeros para mí a ver, me llevo una experiencia súper bonita y nunca había estado en Ávila, que también es una cosa que, oye, pues que todo suma, así que me llevo una experiencia muy bonita, gane o no gane, que para mí ya hemos ganado. Este primer concurso de cocina profesional de Ávila Auténtica, yo creo que refleja el hacer bien las cosas, ¿no? Sobre todo en utilizar el producto de la tierra, que ahora es una de las tendencias a nivel nacional y sobre todo la ilusión de poder celebrar cosas, porque con todas las medidas de seguridad, pero hay que hacer cosas, pues señores, porque la economía circular tiene que seguir existiendo, ¿no? Sobre todo para poder salir adelante. He visto un concurso con mucha finura, mucha elegancia, un nivel altísimo, los tres finalistas eran tres ganadores y la verdad que hemos disfrutado mucho de sus sabores, de su intensidad de sabores, su contraste de sabores. Y llegaba el momento de las deliberaciones del jurado, que debería tener en cuenta varios parámetros para emitir su puntuación. Lo primero, la buena utilización de los productos de Ávila Auténtica, ¿no? Yo creo que es importante que esos productos tuvieran protagonismo. Luego la técnica con la que se ha utilizado el producto, la combinación de cómo está construido el plato y luego, por supuesto, el sabor. El sabor es lo más importante, ¿no? Y es innegociable. Entonces ha ganado, pues yo creo que el concursante que ha sabido manejar esos productos con elegancia, con técnica y sobre todo con mucha inteligencia. Ha habido un plato que ha sido espectacular. La suerte estaba echada y finalmente se imponía como mejor receta de 2020 la elaborada por la chef Diana Díaz, jefa de cocina del restaurante El Invernadero de Madrid. Bueno, todavía es como que no te lo crees, ¿no? Que bueno, ya el venir aquí es un premio, pero el ganarlo, pues bueno, es al final algo increíble. O sea, que sentirme me siento súper bien y no sé, bueno, pues al final hay también mucha gente detrás que te apoya y que confía en ti y al final eso es lo más importante y que te da fuerza para seguir. El trabajo del día a día, que lo que hagas que te guste, sobre todo, que lo disfrutes, porque aunque haya días duros, luego al final la satisfacción de acabar el día y decir, oye, pues qué bien, ¿no? Que hago lo que me gusta, que cocinar, bueno, cocinar es increíble, ¿no? La gala de entrega de premios de este primer concurso nacional de cocina profesional Ávila Auténtica contó, por supuesto, con la presencia del presidente de la Diputación de Ávila. Este primer concurso nacional de cocina para la Diputación Provincial de Ávila, para Ávila Auténtica y para lo que representa, que en este caso son cientos de productores y cientos de profesionales que están dando lo mejor de sí durante una situación bastante complicada, pues es una satisfacción. Creo que en este caso también, pues es un orgullo mostrar que con la calidad de los productos de nuestra provincia, de nuestra tierra, al final se puedan hacer platos competitivos, en este caso, de las manos de los mejores profesionales en la restauración. Llevamos ya los últimos diez años, de cara al 21 Ávila Auténtica cumple diez años y para nosotros es un año especial, no solamente por el décimo aniversario, sino también por las circunstancias derivadas de la pandemia, ¿no? Creo que la Diputación Provincial de Ávila, a través de esta marca de garantía, de esta marca de calidad, que algutina en definitiva muchos productos y de mucha calidad, lo que hemos querido hacer es poner una serie de líneas de ayuda, de colaboración. Lo vimos el otro día con los premios a la excelencia, que en este caso fueron cinco empresas a un ensayo, lo hemos visto en el día de hoy, 50 profesionales a nivel nacional y en este caso, pues estas tres personas que han recibido los premios, también con el orgullo de que en este caso hubiera un cocinero de la Moraña de la provincia de Ávila, Ignacio, pues también creo que es una muestra que tenemos que tener de satisfacción y de sentido de pertenencia y de sentirnos orgullosos de nuestra provincia. Y en este caso, lo decía hace un momentito en la entrega de premios, si utilizamos la calidad de los productos de Ávila Auténtica, utilizamos la profesionalidad y la sensibilidad que muestra cada cocinero, cada restaurador, a la hora de poner un plato, pues también falta el ingrediente de la colaboración institucional, de que esos medios también se pongan a disposición y creo que este premio es un ejemplo y queremos que de cara a futuro siga sumando. La sociedad espera mucho de nosotros y creo que también el sector, el primario, el sector de la agroalimentación necesita no solamente cariño, necesita hechos, necesita ayuda, necesita también promoción, abrir mercados, estar presentes en las diferentes ferias de cara al primer semestre del año, tanto Mario Inclusión como el Gourmet, como las diferentes ferias turísticas, pues nos abren de nuevo esos escaparates que necesitamos la Diputación Provincial en materia de agroalimentación, en materia turística, para expandir la imagen y la calidad turística y gastronómica de nuestra provincia. Una fiesta para los sentidos fue este primer concurso nacional de cocina Ávila Auténtica, entre fogones con mucho gusto y productos auténticos. Ávila Auténtica ... ... ...